¿Sabías que? El lanzaguisante es humano, o mejor conocido como Teping Pong Man, es un hombre que se mete bolas de ping pong en la boca y la saca a propulsión para formar melodías de canciones famosas. Entre sus mayores éxitos se encuentra la canción de GTA San Andreas, Runaway, e incluso hizo una canción junto al mismísimo Mario Bros. Tiempo después se descubrió que la música era de un hombre francés llamado DJ Matafan que destapaba corchos para hacer melodías.